Bueno, estamos en vivo con El Catador, DJ Joy. Esta es una fiesta privada. Una fiesta privada. Donde me están pidiendo que coloque una salsa de Gillo Cerante y una salsa de Tony Sexapil. Dos dominicanos que representan el género tropical salsa. Vámonos al estilo El Catador. ¡Ay, no me! Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero. Más tengo miedo de entregarte el corazón de confesar que ando todo entusiasmado. Yo no puedo imaginar qué raza de mí si te perdiera un día. De la paz que se desprende por doquier y después te entrego. Necesito hablarles cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que estoy loco ya por ti. Dependiendo de perderte a tu nombre. Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida. Es una locura es decir que no te quiero evitar las apariencias ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo No quiero más mentiras sin demoros de desea yo te quiero más que todo necesito de tus besos necesito de tus besos necesito de mis días más sin ti no sé que hacer que ser sin ti No quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son, son, son Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Sigue, sigue, sigue Lo cierto es que te quiero más que a mí Una y una Una y una Hay problemas No sé por qué motivo quieres burlarte de mí Si soy o no culpable No merezco sufrir Parezco marioneta De tus deseos Me tomas a tu alcojo y siento miedo Y en el teatro de tu vida No sé cuál es mi papel Tal vez sea de payaso Pero fui quien te hizo mujer Se ríen mis amigos Cuando les hablo de ti Tú no tienes derecho Yo no merezco sufrir César Payaso de tu amor No sé por qué razón o motivo Te burlas de mi amor Payaso de tu amor Quiero hacer un papel importante Y soy el perdedor Pero no, payaso de tu amor Cuando ando contigo Se ríe Quiero una explicación Payaso de tu amor Necesito ir de tus labios Dime cuál es mi error Dímelo por favor En el teatro de tu vida No sé cuál es mi papel Tal vez sea de payaso Pero fui quien te hizo mujer Se ríen mis amigos Cuando les hablo de ti Tú no tienes derecho Yo no merezco sufrir Payaso de tu amor No sé por qué razón o motivo Te burlas de mi amor Payaso de tu amor Quiero hacer un papel importante Quiero hacer un papel importante Y soy el perdedor No, 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 no Payaso de tu amor Cuando ando contigo se ríe Quiero una explicación Voy con G, yo voy Payaso de tu amor Necesito ir de tus labios Dime cuál es mi error Dímelo por favor Payaso de tu amor Payaso de tu amor Una y una Le toca a G, yo G, yo Tus recuerdos Tus recuerdos Un beso De sal Que nunca debió de acabar Porque el alma Y el cielo se empezó a vestir De tu cura Olvídame si puedes Que el verano ya pasó Tal vez estés ahora En los brazos de otro amor Y aquí me muero yo Parado el corazón En esta playa Subo Olvídame si puedes Pero aquí en el arenal Aún viven los recuerdos De los días en libertad Cuando intentas unir Tal vez por diversión Este amor de sal Este amor de sal Dale que me gusta Que se me va Cuando al fin se escape el verano Treidón Y un viento de otoño Y clemente llegó Este amor de sal Haré Aguanta que estoy viviendo Romo ya Dos cuerpos en cielo Volados de sol Y un triste te quiero Que el tren se llegó Y me duele Me duele Me duele Tus ojos Una y una Una de Gillo Una de Sexapil Voy Tus manos Me duele Adiós Todos Nos juzgan sin razones Como si fuera un pecado El que tú me estés queriendo Y el que yo te esté adorando Gózalo Tanto, tanto Nadie comprende que lo nuestro Es un amor tan sano Que Dios nos trajo al mundo El uno para el otro Para amarnos A escondidas buscaré La manera de verte Aunque sea por un instante Y si es prohibido nuestro amor Luchar hasta lo imposible Y a escondidas te veré Todas las tardes Y a escondidas No es un pecado nuestro amor El amar es lo más sano que hizo Dios Por eso espero por ti Para abrazarnos al llorar Y olvidarnos del mundo Juntos en un éxtasis de amor A escondidas A escondidas Y a escondidas te veré A escondidas Y a escondidas Y a escondidas te veré Y a escondidas Y a escondidas DJ Joy Perdió más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que siento eso Suave, suave hombre Y es que mi corazón Ahí es que va Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Me diste por lo menos Regalaste por lo menos Regalaste un corazón De acero Y siempre fuiste tú Que nacimos mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Cada solo resentimiento En mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Tu iludio reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Yo necesitaba Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que picarla Pa' que rinda Sexabil No te irás Con tu adiós Deja mi vida En el dolor Y sufrirá mi corazón Enfermo De amarte Así No te irás Solo soy Un hombre Solo sin tu amor Y sin tus besos Hay que picarla Hay que picarla pa' que rinda Me muero Sexapil Chillo No te irás No te irás Sabes que mi vida Entre tus manos está Hoy tú No te irás Si en algo te he fallado Yo te ruego mi amor Perdóname hoy Estuve equivocado No voy a dudar No voy a dudar Yo de ti Admito mi error No te irás No te irás No te irás Con tu adiós ¿Quién contra quién, hombre? Chillo Sarante Tony Sexapil Sube cantador Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Fue resultar o falsas Todita sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De bien sirvió rogarte Para que te quedaras Pero fuera de todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón ¿A quién? A quien no lo merecía Me están pidiendo una clásica Me están pidiendo una clásica de cada uno Voy pa' atrás Voy pa' atrás Voy pa' atrás Al amor a Dios Si tú me comprendieras No te irías No te harías Y no te harías Lo que yo más quería Es que fueras Ya será un día muy triste O de un sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Yo no quiero pedirte Que te quedes en mar Y quiero preguntarte ¿A quién tú vas? ¿A dónde vas? Ya sé que tú has venido A decirme adiós Que tengas buena suerte Hace mucho amor Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás Y no volverás Ya más a mi lado Y mañana, mañana Ya será un día muy triste O de un sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Clásica de Gillo Vámonos entonces con esta clásica De Gillo Zarante La primera salsa que pega a Gillo ¿Cuál es? ¿Tú la recuerdas? ¿Cuál es la primera salsa que pega a Gillo Zarante? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La primera que pega a Gillo La primera que pega a Gillo Por que fija la esperanza en algo que se ha muerto Si el final de la ilusión No hay un día que no sea gris Sí, sí Siempre semillas de amor En tu amante semillo La reina y con ilusión Rodeándola de cariño Y alguien sembró una ilusión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque crecí en un destino ¡Una y una! Sí, sí ¡Dile, dile, dile! Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Lo que sembré Tierra mala Uno supe sembrar Pero creo que siempre viento Usted me enseño todo Entonces seré tierra mala Porque no recibo Dile, dile, porque yo soy quien nunca lo recibo Dile, dile, porque yo soy quien nunca lo recibo En Dios, en activ적 importe ¿Cuál fue la primera salsa de Sexapill? Usted recuerda ¿Cuál fue la primera salsa que pegó Sexapill? Sabrosura Arreglos de Ramón Orlando Baila llorona, baila llorona Ay, 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 ¿dónde está mi llorona? Mira, mamá, dime dónde está Baila llorona, baila llorona Ay, 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 ¿dónde está mi llorona? Se ha enojado conmigo, ¿dónde será? Cuando quiere que la bese Cuando quiere que la bese Yo le doy lo que me pida Ay, 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 ¿dónde está mi llorona? Ay, 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 ¿dónde está mi llorona? Ay, 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 ¿dónde está mi llorona? Dímelo tú, si lo sabes, dímelo ya Ay, 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 ¿dónde está mi llorona? Vuelve, mi neta, que tú me vas a hacer ese llorona Cuando quiere que la biegue Cuando quiere que la toque Yo le doy lo que me pida Cuando quiere que la toque Yo no sé qué hacer Esa mujer Yo no sé qué hacer Seguimos en clásica Una y una Le toca a Guillo Clásica Voy Una y una Mírame Soy aquel Pirata del amor Que navegue corazones En barcos de papel En barcos de papel Hasta que llegué a tu playa Y en tu arena Hundí mis anclas Para robarle a tu piel Un amanecer Pero mi barco se hundió Pero mi barco se hundió En tus horas de miel Y tu saliste fundió Mi galpío de metal Tu arrecifre fue mi cama Y a mí no me di la espalda Y a tu cuerpo me entregué Y cuando más me importabas Te marcaste sin palabras Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amabas Cuando te amabas No tomaste mi amor en serio Cuando te amabas Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuando pensaba en ti Cuando lloré por ti Y solo sabes De tu playa te doy Una y una Resultas de ser pirata ¿Con qué viene sexa? Mucho más que yo ¿Con qué viene sexa pila ahora? Me dijo adiós Sin rencor Y volví a ser ave de paso Después de este fracaso Me dijo adiós Me dijo adiós Sin lágrimas Busco y no encuentro la razón Dime De esta separación Sin embargo me grita el alma Vete ya Vete ya Aún estás a tiempo De encontrar Un nuevo sentimiento Que te haga de mirar Porque el amor Porque el amor Se cuando quiere Y después No vive lo que puede Y no hay nada que hacer Para detenerle Y diciéndole quédate Y diciéndole vete Me dijo adiós Sin palabras Sin palabras El silencio Ahogaba mi boca Muy fuerte Muy fuerte Con un nudo en mi garganta Ayúd Me dijo adiós Sin dudar Con el último beso Con el último beso Yo me fui Que triste final Sin embargo me grita el alma Vete ya Aún estás a tiempo A encontrar Un nuevo sentimiento Que te haga de mirar Porque el amor Nace cuando quiere Y después Vive lo que puede Y no hay nada que hacer Para detenerle Ni diciéndole quédate Ni diciéndole vete Viene Gillo Viene Gillo Con que Bárbaro Apareciste así Si no Y fue el destino Que nos hizo reunir Algún camino De otro tiempo Más feliz De entrar De nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz De mi universo Se encendió En otro rostro Me dijiste Que soy yo Y yo Te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Minecraft Hay ganas de volver Ohhh Quédate Voy y no te me vayas Como ayer Te fuiste aquella vez Y entre mis sueños tantas veces te busqué La reina de la casa, Juana Batista De los ángeles La reina de la casa, hombre Imaginé Y así me conformé Pero ahora te encontré Créete Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Créete No me dejes solo otra vez Que la noche es larga Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas al mismo Si te vas otra vez Créete Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Póngame 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 No quiero que te vayas Póngame 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 Y vaya noche que sorpresa te vi con él A Taviara tan hermosa y sutil ¿Cuántas son, Joey? ¿Cuántas son? Indiscutiblemente bella ¡Qué mujer! ¿Mucho te gustaba Bailar con él? Si me gustaba El bolero ya no Con sus acordes te apretabas Con él Nunca me imaginaste Tras de ti Muriéndome de rabia Siento infeliz Mal o bien Aún me interesas Ay, mujer Es una pena Dime de él Que no es gran cosa Mal o bien Aún me importas Mal o bien Te sigo amando Aquí estoy Desesperado Dime que Has sido tonta Mal o bien Aún me importa Atención, Gillo Sexapil arrancó suavecito ahí Vamos a ver Arranca tú también Suavecito, Gillo Ya pasaron trece más Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansiedades Sexapil, Gillo ¿Cómo van? Dime De escuchar que me sueñabas Aunque fue Otra más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho Que te vieron Y me saludo tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte Tienes mi cuerpo temblando No es eterno Es este tiempo de no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que viene a mí ¡Una y una! Me he consolado ¡Una y una! Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento ¡Sigue ahí! Que han pasado muchos años Quiero que llegue esta noche Para entregarme hasta el alma ¡Toma, toma, toma, toma! Quiero que llegue esta noche Quiero que llegue esta noche Para arder en su alamuada Quiero que llegue esta noche Con flores en el camino Quiero que llegue esta noche Para escuchar sus suspiros Esta noche Me he bañado en su alamuada ¡Toma, toma, 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 toma! Y erizarás a la vez Esta noche tendré amada De tus labios la mil Y el latir de tu ser Esta noche será como ninguna Que bajo la luna Arder en tus brazos, mujer Esta noche bañado en tus encantos Tú sabrás que te amo Hoy que siempre tuyo seré Aguanta, dale paso allí, yo hombre Wow, que repertorio Dominicano, en el género tropical salsa De generaciones diferentes Pero con amplios repertorios Pensaste que ibas a sufrir Que por ti yo iba a morir Pero ya ves que no fue así Porque según tú yo te amaba a ti Que por ti lloraba Que equivocada estabas Mientras tú a mí me engañabas Con otro aquí en mi propia cama Y es que yo no me enteraba Y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú Yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida Y dábamos a mi luz y amor Los dos te engañamos pero estás perdiendo Porque ahora me amas y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas y sufrimientos Que en esta novela Que en esta novela ahora soy el bueno Ya no te quiero Vente bien lejos Que mi corazón no aguanta más tormentos Vente por siempre Vente bien lejos de ti Y ojalá te encuentres Alguien que te haga sufrir Como lo hiciste con mí Oh no Mientras tú a mí me engañabas Con otro aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú Yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida Y daba luz a mi luz y amor Los dos lo engañamos pero estás perdiendo Porque ahora me amas y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas y sufrimientos Que en esta novela ahora soy el bueno No hay forma Ya no te quiero Vente bien lejos Que mi corazón no aguanta más tormentos Vente por siempre Vente bien lejos de ti Sigo, sigo Y ojalá te encuentres Alguien que te haga sufrir Como lo hiciste con mí Dale Sexapil, dale ¿Por qué no vienes a cuidar nuestro amor? Y a vivir la pasión que nos sirve ¿Por qué no vienes a defender sin tardar Lo que alguien podría robar y nos pertenece? Si yo te quise como nadie te ha querido Ay, ay Si me has amado tanto como me lo has dicho Ay, ay Si es tan fuerte el amor que ambos sentimos Ay, ay Que una mentira nunca pague nuestro idilio Ay, ay Falsos rumores son los que de mi te han dicho Ay, ay No tengo otra y te lo demostré cariño Ay, ay ¿Por qué envidian el amor que ambos sentimos? Ay, ay Para qué alo No doyes que esto no pase de loquillo Ay, ay, ay ¿Por qué no vienes a cuidar nuestro amor? Y a vivir la pasión que nos sirve ¿Por qué no vienes a defender sin tardar Lo que alguien podría robar y nos pertenece? Dejamos ese repertorio ahí, ¿verdad? Ese quien contra quien lo dejamos ahí Una más de Gillo, una más Voy Gillo abrió Él cierra Este quien contra quien Six Seville Gillo Veníse chulo que le ponga eres pasado Sale, sale Cansado de querer Pensando que quizás Ha sido para ti un juego Cansado de esperar Alguien no importaría Creo que no Desde esta soledad Me muero A nivel de reportorio estamos hablando aquí Yo sé que te da igual Tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente Y en cambio yo de ti Estuve enamorado siempre Pregúntale Tan malas veces que Tu nombre grité Pregúntale 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 a la noche Cuanto te espere Pregúntale Pregúntale Señores, ¿qué problema hay aquí hoy? Pregúntale El vino compañero De mi soledad El tiempo de mi vida Que he perdido ya Ahora yo pregunto A toda esa gente que está en vivo conmigo En este momento Pregúntale ¿Cuál es el salsero dominicano Con el repertorio de éxitos más amplio? ¿Cuál es el salsero dominicano Con el repertorio de éxitos más amplio? El dominicano Aquí estamos hablando de esto Puesto a que La encargada de esta fiesta me dijo Ponme a Sexapilli Ponme a Guillo Pues entonces lo complacemos, hombre Aquí hay un problema La gente dice que sale, que no sale Son diferentes generaciones En su tiempo Sexapil Un criminal En este momento Hay que entenderlo Guillo está en su mejor momento también Representa a la República Dominicana Apoyo total Una más y vengo Chulo pa' mí Chulo pa' mí Pero que creo que vamos a hacer Y yo sale con Frankie Ruiz Tu amor fue diferente A lo que decía la gente Que éramos los dos Una pareja feliz Tu amor me deja en el clavo Yo presente tu pasado Y el rumor Que siempre anda por ahí Solo camina tu camino Y donde ir No vayas a volver Que ya no estoy aquí Amor fue una tormenta De esas malas Que contigo me arrastraba Y a sus pasos Todo se llevaba Era que estaba ciego Y no veía Los reflejos Que la gente me decía Todo lo que tú me hacías Para no verte más Me faltará el valor Pero tú notarás Que no tienes mi amor Y para no verte más Me faltará el valor Pero tú notarás Que no tienes mi amor Que no tienes mi amor Pero que qué no queramos hacer Y como no respetas Te quedarás Sufrir Tu amor fue una leyenda De un tesoro Que jamás apareció Y en el río se perdió Fue una leyenda Mística Fue un cuento Una aguja en el desierto Un abrigo en el invierno Solo camina tu camino Y donde ir No vayas a volver Pero tú notarás Pero tú notarás Que no tienes mi amor Yo te di cariño Que abandonaste Y ahora sigue tu destino Tu amor es pasado Y yo soy presente Para quedarme sin ti Me faltará valor Pero estando solito Estoy mucho mejor Tu amor es pasado Y yo soy presente Y yo soy presente Y yo soy presente Yo soy presente Santa Rosa Amplio Repertorio muy amplio El de Gilberto Tony Vega Un repertorio un poquito Más corto Pero entiendo Que puede ser El mismo público Como que le gusta Esa salsita así Vamos entonces Voy buscando Arrancamos entonces Con Gilberto Santa Rosa Déjame Busqué Está rápido Yo no te pido Un salto en el vacío Solo te pido Que salgas conmigo Yo no te pido Acuestes a la suerte Solo te pido Tiempo Y conocerme Solo te pido Que no sientas miedo Solo te pido Fe Para vencer No Yo no te pido Cosas imposibles De alcanzar Solo te pido Ador Si no lo sientes De verdad Solo te pido Espacio Para compartir Contigo Solo te pido Escuches Tu conciencia Tus instintos Solo te pido Ser buenos amigos Y ya veremos Que Dice el destino Yo no te pido Yo no te pido Hacer Una locura Solo te pido Sepas Que me gustas Yo no te pido Besos Ni promesas Solo te pido Hablar Mientras Lo piensas No piensas Solo te pido Que no sientas Miedo Solo te pido Fe Para vencerlo Yo no te pido Cosas imposibles De alcanzar Yo no te pido Amor Si no lo sientes De verdad Solo te pido Espacio Para compartir Contigo Solo te pido Escuches Tu conciencia Tus instintos Solo te pido Ser Buenos amigos Y ya veremos Que Dice el destino Nos fuimos Para Puerto Rico Una y una Tony Vega Gilberto Santa Rosa Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mi lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Esa mujer Que no ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste Que tú abandonaste Una y una Y hoy Que tú abandonaste Gilberto Santa Rosa Las ocho menos diez Ahora menos seis Ocho y dos Ocho y tres Tienes que llegar Todo sabe a ti Y aún estoy Pensando en ti Y paciencia Basta ya Tú sabes que vendrá No puede estar sin mí Sin mi amar Sin pensar en mí Pronto volverá Salsita bonita Salsita bonita En este momento Gilberto Santa Rosa Tony Vega Al estilo El Catador Esto es una fiesta privada Otro chin Otro chin Sigue Salsita bonita No puede estar sin mí No puede estar sin mí Sin mi amar Sin pensar en mí Pronto volverá Ya lo verás Ya lo verás Y paciencia Y tu paciencia Dandy Coy Sentado en el mismo lugar Mendes Estudio Fotografía Mendes Bulgari El reloj Que da su vuelta Indiferente Y le espero como siempre Vámonos con Tony Vega Sin motivo tal vez Hoy no lo esperaba Me tomo por sorpresa En nuestra boda de papel Este abandono es de esto Cierto para mí Rompecabezas Y en el baño quedó Tu prenda tendida La que llevabas Tu estaller Cuando te hice el amor Justo después Que derrochamos Todo el sexo Que pudimos Y contábamos La entrega De mi cuerpo Sobre el tuyo Sobre el tuyo Porque tengo tu prenda Tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él es que Sego las lágrimas Que derramo Por tu ausencia Y me baño El deseo por tenerlo De tocarlo Me exito De verlo Con olor a tu piel Durará Solo hasta que vuelvas Y en el baño Y en el baño quedó Tu prenda Tendida Tendida La que llevabas Tu estaller Cuando te hice el amor Justo después Justo después Que derrochamos Todo el sexo Que pudimos Y contábamos La entrega De mi cuerpo Sobre el tuyo Porque tengo tu prenda Tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo tu prenda Tendida Sobre mi almohada Y poder Voy con Gilberto Recordar el olor De tu cuerpo Revivir ese amor Que me dabas Y llorar Abrazándome a él Pensar que estás dentro Porque tengo tu prenda Tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él es que Sego las lágrimas Que derramo Por tu ausencia Y me baño en deseo Por tenerlo De tocarlo Me exito De verlo Con olor a tu cuerpo El durará Solo hasta que vuelvas Le toca Gilberto Me volvieron a hablar de ella Y mi mente sin darme cuenta Volvió al lugar Donde nos prometimos tanto Donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar Que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella Me contaron que sigue bella Como una flor En las noches cuando se acuesta De mi fotografía Y piensa Que he sido yo Su gran amor Yo al que nada le importó Lastimar aquella flor Tan radiante Yo Yo que no olor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro 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 Cuanto sufro 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 Lloro Y es que lloro Sus besos Sus besos Sufro 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 Le toca a Tony Hay problema Que casa te albergará En que esquinas de pararte Que barrio recorrerás Para hallarte Que vecino te hablará Que compadre irá a buscarte Que amigo compartirás, para entregarte Yo me quedo con todas esas cosas, pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo, ya no quiero hablarte de otras cosas Más lindas, más hermosas, con esas yo me quedo Que verdeado es lumbrarte, que tierra con su humedad Sus olores, su humildad, va a faltarte Que mares han de bañarte, que sol te abrazará Que clase de libertad, van a darte Yo me quedo con todas esas cosas, pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo, ya no quiero hablarte de otras cosas Más lindas, más hermosas, con esas yo me quedo Gilberto Santa Rosa, Tony Vega El estilo El Catador, DJ Joey Esto es una fiesta privada, disfrútatelo No me llames, búscame Búscame, cuando te falte una sonrisa Y una caricia que te diga que estás viva Una promesa que le dé forma a tus sueños Una mirada transparente y comprensiva Búscame, cuando la noche sea tan fría Que hasta las lágrimas congelen tu recuerdo Cuando no quede ni una duda en tu memoria Y te des cuenta de que solo yo te espero Cuando descubras que la prisa duerme afuera Que somos gotas de una lluvia pasajera Búscame, que si el amor nos llama de momento Ya para lo demás vendemos tiempo Otro chin, otro chin Búscame, cuando ese mundo al que tú adoras Se te revele y te dé un golpe tan terrible Que haga que pongas tus rodillas en la tierra Arrepentida por el daño que te hiciste Búscame, cuando por fin quieras buscarme Pero subrayame en tu agenda y con urgente Porque las horas me aconsejan y estoy triste Y al parecer estás a punto de perderme Cuando descubras que la prisa duerme afuera Que somos gotas de una lluvia pasajera Búscame, que si el amor nos llama de momento Voy con Tony Ya para lo demás tendremos tiempo Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le doy al mar Porque eres mía como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un nicio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no dan paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Primer verso Mi vida Mi vida Y siempre Más Un verso Una y una Gilberto Tony Eres en mi fuerza infinita Todo lo que había deseado hasta hoy Un despertar en la oscuridad Un sueño hecho realidad Todo lo dicho, pensado, escrito De lo que siento quedó detrás Porque no hay leyes que inspiren, que frenen Mis haces que encienden El fuego que arde por dentro Al besarte Dale gato pire Para decirte amo me basta Solo con encontrar tu mirada Que me transporta como un sueño Que me estremece sin decir palabras Para decirte amo me basta Solo con abrazarte y mirarte Para sentir que el mundo es nuestro De nadie más Voy a estrecharte Voy a abrazarte Para que sientas seguridad Caricias nuevas que muestran mi forma de amar Te quiero estrenar Disfrutaremos un nuevo sentir Juntos buscando el mismo fin Te amo por dentro y por fuera No pongas barreras Ven siente lo bello Lo inmenso de nuestro comienzo Para decirte amo me basta Solo con encontrar tu mirada Que me transporta como un sueño Que me estremece sin decir palabras Para decirte amo me basta Solo con abrazarte y mirarte Para sentir que el mundo es nuestro Para sentir que el mundo es nuestro De nadie más Que me transporta como un sueño Que me estremece sin decir palabras Palabras para decirte amo me basta Solo con abrazarte y besarte Para sentir que el mundo es nuestro Lo inmenso de nadie más Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Sigue Escapas de todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenferenado es ¿Quién es ella? Ella es Juana Batista Joana Alba Lisset Yo soy para ella un alguien prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Con un chino de sentimiento Dice Se me parte el alma cuando a veces llora Mi sueña despierta Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Viene Gilberto De este amor desenferenado es Gilberto Una y una Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a querer Y el corazón me empuja Hasta el infierno A la mismo Dulce y tierno De sus besos Cuando se aferra a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba Del fruto del querer Cuando se aprende a sentir Más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más pequeño Una y una Una y una Otra Tony Vega Como siempre digo en ese tema Oye A esta hora por favor no llames Si tú llamas Si tú llamas a esta hora Fácilmente Estás llamando a la mujer Que tú quieres Pero contesta el hombre Que ella ama No llames Hombre Toma el teléfono y llame Si un día de listos Te da por volver Yo acudiré como siempre Al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelvas a sentir el calor Que guardé con los años Toma el teléfono y llame Si un día la lluvia Te habla de mí Esos momentos intensos De amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llame Y regalas Mujeres canten hombre Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor Enamor de azul Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Atención Gilberto Saber Después de ese tema Hacer el amor ¿Con cuál viene Gilberto ahora? Déjame ver ¡Paparón! 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 Déjame despertarte Como un beso En la verde mañana Que te espera Déjame celebrar la primavera En el divino lago de tu cuerpo Déjame recorrer ese universo Que conozco sin límite o frontera Déjame descansar sobre tu pecho Me calienta mi piel como la pera Déjame repasar tus accidentes Detenerme a palpar cada medida Humedecer tus ojos y tu fuente Y penetrar al fondo de tu vida Déjame demostrar que 10 noviembre es Purifican el alma y el deseo Que al abrazarte aun mi cuerpo tiembre Y relajado en paz me duerma luego Tremendo repertorio hombre Una de Tony Joey Si es un joven iluso díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas que te repita que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Gilberto quiere cantar en vivo ahora ¿Está bien? Me queda una, me queda una y una ¿Y por qué razón dejaste? Aquel amor divino Aquellas ilusiones Dime cuál fue el motivo que encontraste Para dejarme solo y sin cariño Si mi único pecado fue adorarte Díselo Déjame bendecir tu despedida Así como bendije tu llegada No te guardo, reendórmeme tranquila Yo creo en la conciencia de las almas Dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormente amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Ay mamita linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormente amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Está bien, está bien Una y una Última de Tony Vega Lo que ustedes digan, eso es Estamos en vivo, cantador Aparentemente Eras tan feliz Que yo no me atreví a ni a pensarte Muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente Solo fue un error Aunque tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias ¿Dónde? En la espalda El que no dio cuarto pa' uñas No tiene derecho a que le rasquen, eh Ya le dirás Si tú sabes que al llegar Aún te pierdo al corazón Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarlos De sentirnos De encontrarlos Fue creciendo con los años Evidentemente Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él No eres feliz Dios duro, Tony Vega Gilberto, ahí ¿Con qué tú vienes, Gilberto? ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Bálvaro! Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo una tréguida Te propongo una tréguida ¡Dile! Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Gente está hablando Se rindió Perdió todas sus fuerzas Hoy viene a suplicarte Hoy viene a suplicarte Y a pedir perdón Ay, perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Perdónalo Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Hoy te vuelvo a encontrar ¿Qué año es eso, Chulomanía? Quisiera volver al perdón Perdóname Perdóname Vamos para la improvisación No me hagas llorar Que todo el mundo se la sabe No sé cómo hablar Ay, perdóname Perdóname Edu, al cójalo ¿Qué tengo que hacer? Voy Si quieres me rindo Perdóname Que no puedo vivir Si no estás aquí Me hace falta tu presencia Para mí tú eres la esencia Que da sabor a mi existir Un poco más A lo mejor nos comprendemos luego Vuelve a mí Yo te lo ruego Perdóname 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 Si acaso te ofendí Perdón Si acaso te falle Perdón Pero ya no aguanto esta situación Esta que me tiene triste Porque desde que te fuiste Así La felicidad no existe para mí La felicidad no existe para mí Para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba Poquito a poco Poco a poquito Regresa pronto que te necesito Regresa pronto que te necesito Estoy muriendo sin verte No se mueve para mí Sería la muerte Sería la muerte Que no estés al lado mío Yo estoy muriendo de frío Porque ya no puedo Todo el mundo con la clave viene Quéreme Como te quiero Quéreme Que es mi despero La preocupación Que tú no estás conmigo No es broma lo que te digo No No te creas que esto es broma Tú eres la única persona Óyeme Que a mí me hace sentir así El hombre más feliz del mundo Del sentimiento Profundo El que me obliga A cantarte A llorarte A glorarte A implorarte A decirte Que no me deje morirme Me duele la soledad Y si tú te vas Para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba De una mañana a la otra Esas lágrimas son pocas Para yo llorar por ti Y como cuenta me di De que me iba a morir Por eso ya estoy aquí Óyeme Por eso ya regresé Otra vez Para pedir de una vez Perdón Y de todo corazón Yo vine a decirte así Son cosas del corazón El destino así lo quiso Es mucho más fácil Pedirte perdón Que haberte pedido permiso Pero no importa La vida es corta Regresa pronto Se acaba el tiempo Oye como va Oye como va Mi ruego Te vine a pedir Muchacha Oye como va Mi ruego Te vine a pedir Muchacha Que no me dejes tan triste Como estoy ahora Mira que me muero a solas Y tú eres la única persona Que a mí me comprende Y mi corazón Y mi corazón no entiende Que no estés al lado mío Quiereme Y tú verás Como todo será diferente Delante de tanta gente Yo vine a pedir de rodillas Aunque no es cosa sencilla esto Esto de pedir perdón Te hablo Te hablo de corazón De corazón Te estoy hablando Oye lo que estoy cantando Yo te estoy hablando en serio Vuelve y regálame el privilegio De contar con tu cariño Estoy llorando como un niño Al que le falta un juguete nuevo Estoy de vuelta Porque te quiero Porque te quiero Te quiero querer Por eso por favor Yo vine a buscar esta noche Por favor Si un derroche Vine a pedir Casi casi de rodillas Que me trates un poquito mejor Que esta noche acabe mejor Vine a pedir perdón Bárbaro hombre Bárbaro Pide lo que tú quieres De aquí pa'lante hombre Nos fuimos libres Lo que tú me pidas Eso voy a colocar Estamos en vivo ¿Qué tú quieres? Opa, opa Opa, opa ¿Qué es lo que quieres? Opa, opa Déjame organizarlo ¿Qué es lo que quieres? Perreo, perreo Voy pa'l perreo Voy pa'l perreo Voy pa'l perreo Aguanta Según va pasando el tiempo Me voy aferrando más a ti Tanto que no puedo soportar Que no estés aquí No trato de buscarte Y no puedo hallarte amor Necesito de tus costos Y también de tu calor Dímelo Justin Dímelo Justin, el duro Quiero verte Necesito tu presencia a mi alrededor Si no estás, no estás feliz Mi pobre corazón Y no puedo vivir alejado de ti Ni un instante más Ay, quiero verte Para darte calor y pasión Que te quemen por dentro Para hacer que te vibre la piel Como aquellos momentos Que aferrado de ti Te entregaba de mí Alma, vida y aliento Quiero verte Necesito tu presencia a mi alrededor Si no estás, no estás feliz Mi pobre corazón Y no puedo vivir alejado de ti Ni un instante más Yo quiero verte Para darte calor y pasión Que te quemen por dentro Para hacer que te vibre la piel Como aquellos momentos Que aferrado de ti Te entregaba de mí Esta noche sí se ha gozado, señores Alma, vida y aliento Vamos a complacer a todo el mundo ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren, hombre? Es mentira Es mentira Es mentira Si mi cálculo no me falla La vaina viene cayendo Como van 180 millones Después que no abrieron la discoteca Una chica piloniana Otra momento por una teta Tengo tres reloj No debo un hueso a mi dispeta Si claro que soy el tagraba Lo que fumo no trae pepa El mejor ¿Ustedes tan grandes? Del planeta ¿El libro de qué? Si porque hay una biblioteca Eh, yo me filmo Y tengo un trozo de papeletas Si entonces sigue como va Hay que clavar en la caleta Dime, amul El que prende la discoteca Dime, amul El que prende la discoteca Dime, amul El que prende la discoteca El que le da dos A los que pomen la manteca ¿Qué? Calle de qué Tú nunca vas a ser yeka Tú eres un informante ¿Qué? 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 La discoteca Una chica piloniana Otra momento por una teta Yo tengo dos horas No debo un peso a mi dispeta Claro que soy el tagraba Lo que fumo no trae pepa El mejor Ustedes están claros ¿El planeta? ¿El libro de qué? Sí, porque hay una biblioteca Eh, yo no he filmado Y tengo un trozo de papeletas Si entonces sigue como va Hay que clavarle en la caleta Dime, amul El que prende la discoteca Dime, amul El que prende la discoteca Dime, amul Me están pidiendo Todo lo que está pegado Hoy no le paramos a la Lo que usted diga La boca y vado Donde está el catador Se hace lo que usted diga No, porque no me voy a contar Súbelo, catador Súbelo Dale, que los que tenemos barriga Bailamos Me fui con una loca Involucrado Mañana de trabajo Te he botao Porque yo estoy en alto Un vaso envenenado Los cuartos que cobro Los tengo gastado No le paro a nada Yo los cojo pretao El hierro de cuarta Los tengo clavao Esto yo lo hice Pa' que está chuchao Después de vecino Que estaba acostado Y estoy loco Loco Estoy loco Estoy como que me saca la lota Todo lo que tengo encima Lo brota Y la que se me cruce Le rompo su Ay Hoy me voy con una loca Porque yo quiero poñar Hoy me voy con una loca Baila, buca y vaso Porque me bote del trabajo Porque no me voy a contar El único que meca con su vaso Como Chelo Chau Ando alterrado en la calle Y escucho un silencio Que donde voy a frenar Que se ponga necio Mande la location Que no me voy a contar Porque yo me siento necio El Mercedes con los armas Necio Si la tima está buena Yo le tiro su carnecio Yo tengo el control Y no hablo de playstation Si se viene 13 Me abarico como Jason Yo no barajo pleito Los leones yo la feito Yo me siento leyenda Como un musagaripejo Tomando que me deleito Con un suaguer como Eagle Y me planto por mi feria Como Terminator Con la nota que tengo Puedo que manejar preso Venido de esa perra Que me está sacando el queso Yo no soy millonario Pero he visto un par de fe Y la party Lo de vocero Con cojones lo confieso Necio 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 Yo no soy millonario Yo no soy millonario Yo no soy millonario Yo no soy millonario Pero he visto un par de fe Necio 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 Ah Muy leo Que dijo Ay Oh De aquí va allá 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 Yo no pergunto presión Le digo cuánto es Yo no perro te arrabas Solo bajo de la pared A la perrita tuya noche Yo te la maté Porque como te odoro uno No tienes que ver En los kilos yo le entré Sonamos a Tolomé El Michel de Panamera La tajoy Como ya volviendo a pie Y donde está el de los pomposos Que te deban y no pagan Igualito que el melo Yo soy Necio 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 Chico que andá Vamos a hacer la bolita Ven Yo no soy millonario Pero he visto un par de fe Necio 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 Escuro Cando Cando directa banda Vamo a hacer primero Voy voy No Un culo bendecido Me dice mami Tú eso es mío Lo despierto Si estás dormido Dándome Lavadora Primero Lavadora Un culo bendecido Me dice mami Tú eso es mío Los demie Check en como es El paso de la lavadora Check en como es Dicen un culo ya se lavo recuerda que la ropa blanca va con ropa blanca no le eches de color es mi macho alba yo soy su nuevo rum rum en la maleta cargada candado la bolita la bolita candado es mi macho alba yo soy su nuevo rum rum en la maleta cargada espérate que la bolita va con este espérate espérate te lo repito ahora ese chequeen el paso de la bolita una coreografía de chico candado el paso de la bolita candado viene 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 candado hoy hoy me voy con una loca porque yo quiero follar hoy no le paramos a nada trae la juca y vaso porque me botes al trabajo porque no me voy a cortar ay brother ay brother debajo te he botao porque yo estoy en alto un vaso envenenao los cuartos que cobro los tengo gastao no le paro a nada yo lo cojo pretao el hierro de puerta lo tengo clavao esto yo lo hice pa que esta chochao desperta el vecino que estaba acostado y estoy loco estoy loco estoy loco estoy como que me saca la loto todo lo que tengo encima lo explota y la que se me cruce le rompo su ay hoy me voy con una loca una loca una loca una loca porque yo quiero follar hoy no le paramos a nada trae la juca y vaso porque le botes del trabajo porque no me voy a cortar ahora si voy con las chapas bendecidas enterito pa ti chapas bendecidas un culo bendecido me dice mami tu eso es mio ahora si ¡Estoy de espalda y me estoy perdiendo mucha vaina! ¡El cuerpo del deseo! ¡Sí! ¡Coba! ¡Bra, bra, bra! Tú lo bendecí, me dice, mami, tú eres mío. Lo despierto, yo he estado dormío, cándome a M como unión. Tú lo bendecío. Me bendecío, me bendecío, me bendecío, le bendecío, le bendecío. Chulomanía, ¿qué es eso, Bagre? Le cule, 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 cule. ¿Qué es eso, Bagre? Le cule, 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 cule. Que tú me vas a llegar, matito, pero nunca. Nunca, 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 nunca. Que tú me vas a llegar, Matito, pero nunca. Nunca, 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 nunca. Ellos dan claro que les freno en una nave. Yo la prendo y no lo apago. Y en el barrio, ¿quién no sabe? Que no le bajo, yo la prendo. Y un voltaje rompe calle. Y un lenguaje que hace que la pita rabe. Que yo la tenga, no soy el culpable. Que te mangan, no creo, wey, tu bagre, bagre. Que yo la tengo, no soy el culpable. Que te mangan, no creo, wey, tu bagre, bagre. Que yo la tengo, no soy el culpable. Que te mangan, no creo, wey, tu bagre. Oh, 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 oh. Estos tigres es ese y con cuadritos, se quitan la camisa. Oh, 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 oh. Es un abuso para nosotros los gorditos, ¿oíste? Miren esa vaina. Yo lo quemo pa' que no me monte en fila. Deja llamar mariachi pa' que venga. Me puso de primero y tu último. Con los cuadritos. Riego mi vida, nada más si hay dinero. Sin miedo ahora cero, no va todo un compañero. No cuore los teteos, patilleos, sin cuideos. Eso es lo que se vive bien. Un hombre sin barriga es igual que una mujer sin teta, ¿oíste? Manito, pero nunca. Ando cuatro ojos por los tigres en la cultura. Un bromo pa' matar y en los bolsillos la funda. La funda. Que yo la tenga, no soy el culpable. Que te mangan los que no voy tu bagre, bagre. Que yo la tengo, que te mangan los que no voy tu bagre. Que yo la tengo, que te mangan los que no voy tu bagre. Te tiro el cobas dañan el pari. Vamos pa' mi clock que p three y g g g g. Te tiro el cobas dañan el party, vamos pa' mi clock que p four y g e g g g g g g g g g g. Patilla, patilla, patilla y Mari, patilla, patilla y Mari, patilla, patilla y Mari, patilla y Mari, patilla y Mari, con los ojos chinos, en circuito nos vestimos de Villa Duarte a los pinos, me quedan todos los flow, ya ni siquiera los combino, le frenamos a lo general que este nivel ya no adivino, soy una pala y como un tigre maquino, diez minutos de pasar a la vuelta, yo sé de dónde vino, yo tengo un bloque que no asara a los vecinos, traen la mole y Coca-Cola y pa' la alta prendo un fino, se tiró el coba, dañan el pa', vienen aquí entrando por los matorrales, averiguo con los chukis y esperia que hay que entregarle, que yo tengo una alta que no quiero que se me baje, se tiró el coba, dañan el pa', Patilla, patilla, patilla y Mari, ya saludo para la gente fuerte de Reading, Pensilvania, mi gente de Pensilvania siempre activo, patilla y Mari, pide lo que tú quieras, salud para Robert Montero, la clave del éxito, Robert Montero, matándola de mi poder, roberos, me mandito Bulgari, la reserva, Méndez estudio, fotografía, me gusta el ambiente, yo por lo fracasa, La gente fuerte de Respuesto, MHC. Moreno fue a Rent-A-Car. Gonsalva, Outing Park. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así que solo para mi gente fuerte de Cindy, Nails y más. Haciendo manicuri y paticuri. Cindy, Nails y más. Hay problemas. Seguimos con el perreo, hombre. Bop, pop, pop, pop. Bop, pop, pop. ¡Quémalo! DJ Joy dale escandal el paso de la lagartija para mí no hay mujeres anchas yo soy un charlatán todas las menores como leo me los paré para la nevera y todas las ropas se quitan amanecimos raspando y guayando a fracatan las mujeres tan fit me levantan el ojo a caco pelados polvo de orinoco los tigueres que andaban con ella no los conozco le pedí 40 champañas quedaron locos amanecieron todo en el apartamento mío le dimos para la playa el teteo y polvo de mío un reguero de tigueres atrevió cuando se dan dos patrillas que donde quiera ser un lío los cuartos que a mí me quedaban seca tan tirándolo para arriba para que vaya cocotá tirándolo para arriba para que vaya cocotá panamá se ha vuelto el país más adelantado de toda américa latina al ser el primer país que solamente usa corriente y no piensa daño panamá sin 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 Pide, pide, pide. Después de esto, ¿con qué nos vamos? Anthony Santos, voy para allá. No me diga que odiaría hasta que se ponga baboso. Ando en la calle, lo rápido y furioso, y lo tengo cinco veces del tamaño del meloso. Panamá bailar, Panamá gozar, al final, venimos a Panamá sin más. Sin más, sin más, sin más, sin más. Sin más, sin más, sin más. que vienen turitas que van y panamá antony santos La planta del barrio, el control del calentón DJ Joy El Gatador Si no me foco, me cago Es una orle, me queda uno, me queda uno Ay, primo, dale, dale, primo, dale Llama pa' la 30 pa' que saquen los metales En el calle con matunculo en dos guacales El loco le de con problemas, estos matales Ay, primo, dale, dale Llama pa' la 30 pa' que saquen los metales En el calle con matunculo en dos guacales El loco le de con problemas, estos matales Dos millones en efectivo y la blacala en la cartera Que janguemos con modelo y tu crackera Saca el 115 que anoche lo clavamos en la escalera Y las dos pistolas están entreteras Llama a la menú, te pita buena, come el culo, te pete Pé, clitora y beso de congare Al que rojo lo duvete, como un cojete Ella lo quiere bella sola, no le gusta que lo empreste A mí no me dejo todo rato, no gata No oportunidad de comprar un bugager en la subata Ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo Ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo Ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo Tú quieres saber qué estamos haciendo Ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo Ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo Ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo Tú quieres saber qué estamos haciendo Voy Y rap, 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 rap. Y la franja de la franja de la franja del calentón. Y a la franja de la franja de la franja de la franja de la franja. Eeeh. Ay, 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 ay. Ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Oye, ¿cómo que dice? Sí, ahí. Ah, for one. Ah, alfa. Mira cómo lo vuelvo pistrafa. Quieren detonarme, pero no les sirve su palacia. Y esa coto rata afloja porque sus cuartos no ahorran, porque lo borro del mapa cuando le monto un estorrono. Yo séíste, me en YouTube y en mi país te dedica a puja. Hasta así la noche es marido, sueno mejor que tú. Que tú eres calle de que no me convence. Tú has titulado, siéntole pase y le distrae, el menor de las 70 que se montó en un Mercedes. Y el que tiene el grajo mira cómo él te baila. Ustedes quiero virar mucho, pero no tienen un chile y paro mayor mejor, porque yo tengo mis papiles. Tú no eres un toro tonto. De chileo de imperio como quiera te la rompo. Lo tengo en pará con los besos que yo monto. Mario, tú no creces por más que te come el hongo. Aquí los cuatro están lloviendo. Aquí los cuatro están lloviendo. Oye, te mandaron un mensaje esta noche. Te mandaron un mensaje. Oye. Me mandaron a decirte. Hoy te toca. 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 With my money get down. With my money get fuck it for my money. Tengo mi visa. Y tengo mi visa. Money, money, money. With my money get fuck it for my money. Yo pito con mi cuarto. Sigo con mi cuarto. Yo pito con mi cuarto. Dile. Yo pito con mi cuarto. Hoy te toca, hoy te toca, hoy te toca, hoy te toca. ¿Me pidieron otro? Hoy te toca, hoy te toca, hoy te toca. D-J. Si el k'min. El k'min. En esta fiesta, que no falte mi coro, ni la juca en la mesa. Las mujeres pecas, cuando se empatillan, enseñan la fiesta. Hey, hey, ja, la partilla la ponen ruling. Los clubes están de moda, preguntan a la bully. Los locos con la pepa, las hacen los suyins. Si se ponen cuatro, la rompo su fuyin. Tuca tu amiguita, que en el trío te lo lambo. Quiere lengua, maldita, abusando. Te doy mañe, no te llamando. Cuando empiezo casado, mi mujer estaba pensando. No, pero esta sí, pónmelo ahí, que te lo voy a partir. Quiero una gordita. Voy con Bachata, de Anthony Santo. Voy, clásica. Tenemos pastillas. ¿Dónde está la santa? Agárrate. Esa chapa se mueve bacana. El pequeñito con dos montanas. Chocos y siete estelas para la manzana. Esta no. Esta sí. Esta no. Esta sí. Esta no. Esta sí. Esta no. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí. DJ Joy. DJ Joy. El combo de los quince. DJ Joy. El ganador. Voy pa allá. voy a buscar. la mujer que me domina. La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo invita Bendita sea todas las mujeres, india blanca y morena Que con su voz y su color, hacen que yo me muera Voy pa' allá, aunque llueva, aunque se hunda la tierra Yo llegaré y la besaré, aunque pelee con cualquiera Aunque me digas que no, aunque me digas no puedo Aunque no quiera entenderlo, con mi siempre en tu estará Dime si tienes valor, y si necesito tu mente Dime si no sientes miedo, de lo que pueda pasar En mi corazón, tú vives clavada Sabes que no puede ser, no podemos terminar Porque nos amamos en silencio, pues debemos continuar Y siento tu amor, un poco cansado Abusador, hombre, abusador Y mi pensamiento volando en el aire Ay de mí, ay de ti Si las cosas terminan yo aquí Saludos para mi gente de Tejada Muebles Tejada Muebles, mi gente del Bronx Esperar a vivir sin ti Tú sin mí Tú sin mí No podrás No podrás Ni pasar una noche feliz Olvidar a mi gente de Tejada Muebles Olvidamos del orgullo Que el amor se destruye No maldete es lo tuyo Ay de mí, ay de mí, ay de ti Ay de ti Si las cosas terminan yo aquí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si no hay de mi vida sin ti Mi vida sin ti Mi vida sin ti Me dijeron Anthony Santos Con eso estoy Vámonos para Tenares Vámonos para Tenares Vámonos de una mujer A Neudi Arkendi Autimport Dímelo Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo Se me enríe el alma Cuando yo la veo Se me enríe el alma Y si ella me mira Siento puñalada Y si ella me mira Siento puñalada Se sienta clavando Mi corazón Mucho frío Mucho calor Y le digo Mami me muero de amor Y le digo Mami carajo Ay mi chula ven a mí Y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí Y ponte bien aquí Y si es necesario Me voy a traistir ¿A dónde? Y si es necesario Carajo A buscar brujería Pa' conseguirte a ti A buscar brujería Pa' conseguirte a ti 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 Ay mi chula ven a mí Y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí Y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí Y ponte bien aquí Te dijiste cuando yo te enamoré Que tú eras una muchacha Que no eres mujer Te dijiste que nunca tuviste a nadie Y que nunca en la vida Pero ahora no sé ¿Cómo que dice? ¿Quién engañó mujer? ¿Quién engañó mujer? ¿Qué es? ¿Quién engañó mujer? Al fue ese hombre Que se lo llevó ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó mujer? Muy cara, muy cara ¿Quién te engañó? Quien se robó la princesita de amor y mi señor si es verdad que aquí en la tierra y me siento hubo fuego la ceniza siempre queda estoy metido entre la espada y la pared porque quiero a mi mujer pero ahora no sé quién te engañó mujer quién te engañó mujer quién te engañó te llevo la parecita de amor quién te engañó mujer quién te engañó mujer quién te engañó por ese hombre que se lo robó de ti de ti de ti de ti si mira para los lados te pierdes y ahora yo no sé qué va a pasar mujer de ti de ti de ti me ayucioné y ahora yo no sé qué va a pasar mujer anoche yo soñé con ella algo que esperaba de hace tiempo soñaba que vivía con ella que solo se escuchaba el viento y después en mis brazos se durmía y lloré porque sabía que te tenía pero fue solo un lindo sueño porque vivo pensando en ella pero ella no tiene tiempo de estar conmigo ni un momento ay yo estoy sufriendo no sé lo que voy a hacer ay yo estoy sufriendo no sé lo que voy a hacer se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver eso es tu a donde estará mi lucha mujer a donde estará mi lucha mujer hay amigos sin haber dile que la quiero ver hay amigos sin haber un hombre con barriga dando paso un hombre con barriga dando paso a donde estará mi lucha mujer a donde estará mi lucha mujer a donde estará mi lucha mujer hay amigos sin haber diré que la quiero ver hay amigos sin haber diré que la quiero ver ya me voy ya me despido ya me voy ya me despido ya me despido ya me voy ya me despido enriagado de licor y si no encuentro esa diaria me va a matar la presión y si no encuentro esa mami me va a matar la presión donde estará mi lucha mujer a donde estará mi lucha mujer es mentira hay amigos sin haber diré que la quiero ver hay amigos sin haber diré que la quiero ver voy para allá voy a buscar el que dice el hombre la mujer que me domina así en vivo que tu lo querías la buscaré la traeré aunque el mundo me lo impida ¡Opa, opa! Petito así, todas las mujeres Rancheras Iña Blanca y Morena Como muerto Y con su voz Y su color Hacen que yo me muera ¡Ay! Esta para repetirla ¿No? Para repetir eso entonces te pongo esta que me pediste ¡Huye que se acaba! Pequeño huracán Que rabias por dentro De amor y de pena Sobre el sentimiento Alimenta en tus venas Tus noches sin paz Pequeña y genial Tú que hablas de males Remedios no hay Que en tus navidades regalas champa Por no involucrar Tu personalidad Hay hookah Me miras a mí Como desde abajo Me pides amor No ves que no tengo Nada que ofrecer Que ni tú ni yo Sabremos Sabremos por qué Somos tan distintos El amor Yo trato de ver Yo trato de ver Cada cosa en frío Tú eres la pasión Yo busco el olvido Tú la rebelión Tú buscas mi afecto Yo tu comprensión Me miras a mí Me miras a mí Como desde abajo Me pides amor No ves que no tengo Nada que ofrecer Que ni tú ni yo Sabremos por qué Somos tan distintos Que no puedo amar Lo desconocido Hermanito Erasmo Tattoo Plasmando para siempre en ti Tus mejores ideas Nadie dibuja un rostro Como Erasmo Tattoo Pizarro Studio, New York Me miras a mí Como desde abajo Me pides amor No ves que no tengo Nada que ofrecer Que ni tú ni yo Sabremos por qué Somos tan distintos Cuando te ven Cada cosa en frío Tú eres la pasión Yo busco el olvido Tú la rebelión Tú buscas mi afecto Yo tu comprensión Me miras a mí Como desde abajo Me pides amor Me pides amor ¿Qué es? No ves que no tengo Nada que ofrecer Que ni tú ni yo Sabremos por qué Somos tan distintos Que no puedo amar Todo desconocido Todo desconocido Don Julio Reposado Tequila Tú me pides amor Tú me miras a mí Tú me miras a mí Tú me miras a mí Tú me mueves a mí Tú me impides amor Salud, 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 y esto pega con esto Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy exceso Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le tola lo que era La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más se guste y se pegue la gana Porque el agua es suave, tiene respeto Se lleva de todo para la pared Bebe cepín, bebe candado, chulo manía, mané Me contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro, música de banda De siempre lo que era y una de bújala Por si hay otra vida Seguir la parranda He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Rindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino He tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto está el tipo Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido ¿Cómo así? La vida es tan cortito Por eso la disfruto Con amigos verdaderos Pagando por la vida Soy un hombre aventurero Amores pasajeros La fama y el dinero Jamás me cambiarán Siempre seré el mismo ranchero Y la vida sea Mi gente en New Jersey Por eso en la comaga Todo lo que tú necesitas Para tu hogar Lo ponemos en República Dominicana Me siento a gusto Estufa, nevera, lavadora Lo que tú quieras Viales Uno que otro compadre Dime Nos cuidamos el hambre Y aquel que va Peguero José me va a chitar su madre M.H.O.T.A.P.E. Mi amistad no es de menta Yo la doy si la respeta Hoy tiempo pa' rencores Pero no quiero flores El día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que nomás son de aventera El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera Mi mesa ya está llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compra la cartera Esta noche me gana Recuerda de que uno se sume Pa' dírase la foto Y aunque me lo repita Se le pone la cara morada a uno Un borracho Pa' ti, pa' ti Pocas amistades A la más sincera La llevo en la lista Pocos los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o no lo tenga Y eso es pura envidia Tú que sabes de pobreza Si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza Nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba a mi guitarra Exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza Que alimento mi tristeza Quiero una foto con todas las mujeres Que vengan pa' acá Todas las mujeres Ser corriente Y no me tumban cualquier cosa Los hombres no, por favor Los billetes van y vienen La vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan Solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano Saben cómo está la cosa Y ya saben cómo está la cosa Los momentos felices sí ¡Disfrútalo! ¡Ay, ay, ay, ay! Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa No borrarme de la liga ¡Cántame! Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Oye, lo que me pidió ella Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita ¿Y ella qué está pagando? Estos 5 mil dólares La viente y tequila Estoy seguro que con estos temas Que voy a colocar a continuación Se han destapado Mami Stolín que Pote de Romo Me lancé a la mano ¡Aca de la mano! ¡Aca de la mano! Sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar Si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia ¡Dile! Amé cuanto pude amar Gocer todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he dejado ¡No me gusta! Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante parar El hombre que canta eso es pájaro No Y olvido lo que tengo que olvidar No te esfuerces por buscar alguna excusa Se bien que tienes que partir Tanta peligro ¡Mi gente de YouTube! ¡Bye, bye! Tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí ¿Quién pegó esa chulo? Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ya no vamos Delay, ya no vamos Tú no sientes nada Delay, ya no vamos, espérate Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedia con llanto Nada remedia con vino Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Ya no vamos, Delay No sigas diciendo Que un amigo tuyo Y tú por los pies No se vencieron tu hogar Confiesa, cobarde Que esa era una deuda Que tardío temprano Habría que cobrar Esa era mi novia Que tanto quería Una tarde ingenuo De la presente Sentiste envidia Al verla tan linda Como siendo pobre Yo la conquisté Desde aquel instante A espadas cobarde Como tenías plata Y ofreciste más Hasta convencerla Porque tú eras rico Y mi novia un día Por ti me dejó Al cabo de un tiempo La hiciste tu esposa Con mi propia novia Fuiste mi rival Y yo seguí pobre Sincula hasta mi novia Mientras tu de brazos Fuiste al altar No olvides que un día No olvides que un día Fue que me invitaste A que yo la viera En tu propio hogar Para así humillarme Para así humillarme Y entonces vi claro Planear la venganza Que habría que cobrar Al ver a tu esposa Al ver a tu esposa La que fue mi novia Yo leí en sus ojos Que no era feliz No basta ver oro La riqueza tuya Y que me deseaba Se lo comprendí Déjalo ahí ya Está bien Ya que no puedo Decírtelo al oído Que lo deje ahí Catador Que nos vamos Especialmente para Chulomanía Que ya nos vamos Ya sí Quítame de aquí Aunque tú mi vida Te encuentres lejos Y si tú algún día Quisiera olvidarme Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré adorando Esa es la tuya Porque yo sin ti No puedo vivir ¿Quién canta? Porque tu amor Lo necesito Pepe Rosario Familia Rosario Como no me necesito De su unido Dominicano Porque tengo sed Y es Dice Chulomanía El verdadero artista De los Rosarios De la mente De tu amor Chulomanía no llores Si tú sabes Cómo me pongo Yo solo quiero quererte Delirante amor Castigo De mi destino Tú que has sido Inspiración Que has marcado Mi camino Te sueño Te sueño todas las noches Tanto recero Tanto recero No admito Tengo celos De mirarte Si no te tengo En mis brazos Tengo miedo Hasta del aire Que te ofrece Su abrigo Tengo celos De tu vida Porque es mi propia vida No se desesperen Que voy a hacer un mix Para ustedes Especiales Con todas Esas canciones Adiós Háblame mi vida Que me estás matando Con tu indiferencia Me voy Quiero que me digas Que tú no me olvidas Porque tú eres buena Ódiame mi vida Pero háblame siempre Aunque esté por señas Muñecita linda Tú no me desprecies Me muero de pena Silencio me castiga Tú desprecies Mi condena No me importa lo que digas Que no quieres ser mi amiga Pero dime algo, mi nena Sé muy bien Lo que te pasa Es que olvidarme no puedes Por eso es que no me hablas Por no admitir que me amas Y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti Tu silencio me castiga Tu silencio me castiga Tu destrezas es mi condena No me importa lo que digas No me importa lo que digas Que no quieres ser mi amiga Pero dime algo, mi nena Sé muy bien lo que te pasa Pero te olvidarme no puedes Pero te olvidarme no puedes Por eso es que no me hablas Por no admitir que me amas Y que todavía me quieres Y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti El combo de los 15 DJ Joy No me importa lo que digas Que no eres No me importa lo que digas No te quiero a ti